NUVARA 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 ¿Qué es el agua, Sol? ¡Suscríbete! 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 Meron tayong fishing adventure ngayon. Papunta po ako sa spot kong saan nahuli ko yung malaking baracuda at saka mangrove snapper. Pabalikan ko yung spot na yun. Sana makachamba tayo ulit sa spot na to. Dito sa linabo, Davidang City. La hora de ir a las 4.20 de la mañana La hora de ir a las 4.20 de la mañana Las 4.00 de la mañana, pero también está bien La hora de ir a las 4.20 de la mañana La hora de ir a las 4.20 de la mañana La hora de ir a las 4.20 de la mañana La hora de ir a las 4.20 de la mañana La hora de ir a las 4.20 de la mañana La hora de ir a las 4.20 de la mañana La hora de ir a las 4.20 de la mañana La hora de ir a las 4.20 de la mañana La hora de ir a las 4.20 de la mañana La hora de ir a las 4.20 de la mañana La hora de ir a las 4.20 de la mañana La hora de ir a las 4.20 de la mañana La hora de ir a las 4.20 de la mañana Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 en la calle tenemos un grupo de snapper muchos de los pesados están en la zona los pesados los pesados muchos de ellos los pesados y los pesados tienen que usar los pesados Yung pangbangos Kasi nakakaholi din sa dito Nang mga bangos at mga kachamba Yan o Damien na dito Nakakaholi din sa nang mga Mga One spot snack bar Mga Keto Tawagin dito sa amin Sana makaholi tayo Dito sa kabila Kailang spot Malagagan pa yung Isang mangrove snapper natin Update ko na lang kayo Mga kachamba Mungandun na tayo sa baba Okay Kala rin chon Ha Sa Hila tira Kasi yung kauwan Lucky nyo Pagtaka sa langon Pagniwangon Pagkapa ba naging ako Kaniwangon Kama sa lango parang sa Kala tira Kala tira Kala tira Kala tira Kala tira Kala tira Kala matun Kala tira Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.